De Latino a León Es para nosotros un orgullo poder estar con personas de la comunidad que vienen trabajando mucho con temas de interés para todos nosotros y tenemos la gran oportunidad de invitar y dar a conocer a Estela Teresita Delgado. ¿Cómo le va? Muy bien, muy contenta Hernán. La invitamos porque acaba de sacar un libro, este libro que tenemos aquí, se llama La Revolución No Contada de Castro. Este libro fue escrito aquí en el suroeste de Florida, en Naples, donde ella es una persona que vive junto a nosotros, estuvo investigando. Y este es el resultado del libro, ¿qué es lo que leeremos en sus páginas, Teresita? Mira, van a leer el resultado de dos años prácticamente de una investigación muy intensa que ha llevado fuentes como el Centro de Estudios de la Universidad de Miami, documentos del Senado, del FBI, también periódicos y revistas y libros que pude recuperar en La Habana Vieja. Por ejemplo, mira, tengo aquí una joyita, de 1960, el libro que escribió Pardo Llada, que fue uno de los periodistas más afamados de Cuba en aquella época, sobre sus experiencias en la Sierra Maestra. Y lo importante del libro, Nan, es que yo pude encontrar una respuesta de qué pasó y cómo pasó. Y por qué las cosas hoy son como son. Es difícil entender que luego de 54 años o más de 50 años vamos a encontrar nuevas respuestas de tanta cantidad de bibliografía que hay sobre el tema. Pero sí hay nuevas respuestas en este libro. ¿Nuevas? ¿Reveladoras? Reveladoras. Y hay algunas que son conocidas, pero conocidas por muy poco. Por ejemplo, ¿quién le dio casi todas las armas a Cuba? ¿Quién le dio a Cáceres? ¿A Fidel Castro? ¿La CIA? La mayor cantidad de las armas que usó Fidel Castro fueron armas que tuvieron su fuente relacionadas a la CIA. Imagino que para decir eso tiene documentos como para decir eso. Hay documentos que muestran referencias a la participación de la CIA. No puede encontrar una factura, pero pude encontrar varias referencias del FBI, del Senado, de la prensa, que está vinculada perfectamente. ¿Cuál era el motivo que le hubiera interesado a la CIA en ese momento quitar a un presidente constitucional y poner a Castro? O asistirlo a Castro. Bueno, yo realmente lo desconozco. Yo pienso que puede haber habido un error de ellos, que creo que después trataron de enmendar y no pudieron. Pero también pensaban que de cualquier forma saliera uno o saliera otro que dar. Claro, una cuestión que fue complicada. Yo le quería preguntar para cerrar, porque no tenemos más tiempo en televisión, ¿dónde nuestros amigos televidentes pueden hacerse de este libro tan interesante? Mira, la forma más clara es estar en Amazon.com. Y quiero decirte que en la primera semana de agosto sale en español con el nombre Verdades Incómodas. La revolución de Castro al desnudo. Increíble, entonces, tener la oportunidad en un momento histórico donde se reablen las embajadas, tener una nueva mirada sobre los sucesos que terminaron con el gobierno constitucional. Nueva, nueva, nueva. Estela Teresita Delgado, muchísimas gracias por haber estado donde latinos. Increíble la oportunidad que tenemos en nuestra comunidad también, entonces, de tener una referente que escribe para nosotros, para todo el mundo, dando una nueva mirada sobre el libro. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Bueno. Gracias, Hernán, por esa excelente entrevista. Y sin duda vamos a estar pendiente de esta publicación en español en el mes de agosto. Recuerde que la ampliación de este y muchos otros temas la encuentra en nuestra página de latinos.com. Hay un artículo muy interesante que hemos encontrado que tiene que ver con la detención de migrantes solo con causa razonable. Si quiere conocer un poco más de esta apelación, de una corte de apelaciones que falló para que las autoridades federales de inmigración necesiten causa razonable para emitir órdenes de detenciones a inmigrantes, entra de latinos.com y ahí va a encontrar este y muchos otros temas. Vamos a una breve pausa y regresamos con mucho más aquí en DeLatinos. 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 ¡Gracias!